Soporta las tristezas al borde del camino Aunque a veces esté oculto el sendero que seguimos El eterno ritmo Soporta las tristezas al borde del camino Baby Vito, Baby Vito, Baby Vito En la luna negra un grito, por eso le ha aparecido Siempre estuve contigo, pero no me has visto Eres la llave de la verdad Olvida el rencor, la rivalidad Esta noche encontrarás la respuesta, el final Lo que siempre has querido Ya no hay vuelta atrás Ahora hay luz en el camino Angustia del cielo, mundo y horas Finalmente la verdad asoma Y de nuevo aprender a caminar Otra vez He soñado Un fracaso Y de pronto todo se ha borrado Y he encontrado la libertad Lo que siempre has querido Ahora es real Ahora hay luz en el camino Baby Vito, Baby Vito Un fracaso Un fracaso Un fracaso Envención Un fracaso De la hum Immunión